En todas las grandes capitales del mundo, los contrastes se producen con una viveza y una fuerza sorprendentes. Junto a la opulencia, la felicidad y el bienestar, van casi de la mano la más absoluta pobreza, la desdicha y la lucha por la vida en su forma más cruel y descarnada. En la Ciudad de México hay una barriada a quien todos denominan Zona Roja, que es la más pobre, miserable y mezquina de todas. Inimaginable hacinamiento de covachas, de tugurios, donde habitan seres que miran con indiferencia cómo se consume la vida, agobiados por un solo problema que ocupa totalmente sus mentes, el tener que comer. Las vías del ferrocarril separan la barriada del resto de la ciudad, cumpliendo la misión que el destino al parecer les ha confiado. Delimitar las zonas, separar a las clases, servir de muralla para apartar las almas de los hombres unas de otras, cuando en el fondo son absolutamente iguales y ambas obras de Dios. Por sobre la barriada se extiende el puente de Nonoalco, extraña estructura llena de símbolos y de promesas, que como un arcoíris de esperanza y de libertad, domina todo. Por la parte superior corren los automóviles insultantemente brillantes, silenciosos y muelles. Por abajo cruzan, arrastrando los pies, los desheredados que ni siquiera se cuidan de la lluvia de polvo que les envían los de arriba. Aquí, como en todas las partes del mundo, chocan los buenos con los malos, los generosos con los mezquinos, y los maliciosos con los inocentes, siendo la trama que forman sus encontrados sentimientos, la base de esta historia que quiere penetrar en las almas de estos hombres que ahora vamos a conocer. Parece que no vinieron a esperarlo, padre. Probablemente lo hicieron. Yo avisé de Apisaco que saldría más temprano, pero no pudo. ¿A dónde va? A la parroquia de San Miguel. No queda muy lejos de aquí, así que iré dando un paseo que me hará bien. ¿Quiere usted que lo acompañe? Yo voy por el mismo rumbo. Como quiera, chico. ¿Quiere que le ayude con el portafolio, padre? No te molestes, no pesa mucho. Gracias. Y dígame, ¿qué tal le fue? Gracias a Dios, bien. He logrado un magnífico logativo. Hoy ha sido para la iglesia un día realmente hermoso. No te molestes, no te molestes, no te molestes. 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 No te molestes, no te molestes, no te molestes. ¡Gracias! No cabe duda que es el Padre Miguel. Sí, y aunque está hecho cachitos, es fácil reconocerlo por las ropas. ¡Gracias! Que sufro, vagabunda es lo que soy, la tristeza y el amor me hicieron. Yo ya no sé dónde esconder la cara, porque tal vez ya no podré llorar. Amor, repartiendo mi querer, me he perdido el corazón, sangrante y vagando sin cesar, suplicante de implorar. Amor, fugitiva y de escapar a mi destino, y vagando siempre, siempre en el camino. Recorriendo los senderos de mi vida, de mi pobre y triste vida, y mi cruel desolación. ¡Gracias! 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 ¿Y qué más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No me negarás que está rete bien? Pues no te lo niego, pero no, ¿para qué andas haciendo esos papelitos? ¿Cuáles papelitos? Anda, anda, no te hagas. Con todos tus hablados no eres capaz de pararte de enfrente. Ya llegará el momento, todo a su debido tiempo. ¿A poco tú no le alzas pelos? Ah, bueno, hermano, pero yo tengo mis motivos. ¿Donde llegas a ver que Andoelios con su hermana es capaz de sacarme los ojos? Por eso me gusta, por templada. Está ahí el picudo. Vaya, hombre, ya era hora. ¿Qué pasó, picudo? Ya sabes que no me gusta que me hagan esperar. Es que no me dejaba pasar la bola. ¿Cuál bola? La que se formó en la estación. Fíjate que es que robaron al cura de la iglesia de junto al puente. Creo que se llama el padre Miguel. Bueno, ¿y por eso era la bola? No, hombre, fue porque el que lo robó lo arrojó después al tren. El pobre curita ha quedado hecho cachito. ¿Y quién fue? No sé. Dicen que uno que lo acompañaba desde la estación. Las beatas andan retenchiladas. Y si lo llegan a pescar, lo van a hacer papilla. La verdad, yo no quisiera estar en su lugar, pues pronto lo agarrará la policía. Parece que hubo lucha y dejó un reguero de sangre. Bueno, eso no me importa. ¿Qué pasó con el negocio? Que es verdad. La remesa llega mañana. Cosa gorda. Como 150 mil pesos. Ay, hijo, es así que son noticias. Entonces quedamos en lo dicho. Sí, gasto. ¿Y palabra la que te he dado o no? Así me gusta, que se cumplan las promesas. Algún día podré corresponderte, chamaco. Mira, ahorita mismo te vas por cuca. Si no te despegues de ella ni hoy ni mañana, procura que los vean juntos por todas partes. Para en caso de apuro, poder tener una cuartada. Más vale que no sea necesario, mano. No quisiera meter a mi novia en esos enredos. Le voy tomando ley a esa muchacha. Tú harás lo que yo te diga. No te pongas perro. Está bien, gata, y nos vemos. Ándale. Hasta luego, mi picudo. Hasta luego. Síguelo, picudo. Y no lo pierdas de vista hasta después del golpe. No sea que se largue con la lana. Aquí tienes. Dos habaneros dobles. Dos habaneros dobles. Trabajan. Oye, Baltasar, ¿no tienes un calendario? No. Pues ya es tiempo que te vayas comprando uno para que te acuerdes el día en que vives. Hoy es jueves, ¿o qué? Pues la mera verdad es que he tenido una semana de todos los diablos. Eso no es asunto mío. Cambia la variedad. Cambia la variedad o a ver qué haces para que se anime el changarro. Ay, como si fuera tan fácil. Aquí tienes. Pues, créeme, Baltasar, que me gustaría darte crédito. Pero tengo que darle su mochada a los de arriba. Y cada día andan más exigentes. Agradezco tu buena intención, gato. Y si alguna vez te puedo corresponder... Hombre, ¿cómo no? Ya que te ofreces, hazme una balona, viejo. Dame una manita con Leticia. Ya lo agarraste de capricho. Déjala. Con esa pierdes el tiempo. Cualquier otra es más fácil. Cada quien tiene su cuento. No hay peor lucha que la que no se hace. Pues allá es tú. A volar, viejito. Tengo que hablar con la joven. A ver, si hay formalidad, ¿qué quiere? ¿Qué? ¿No te tomas una copita conmigo? Suéltame. Hazme caso, linda. No te pongas chifosca y te hago la reina de la barriada. No lo necesito, estoy bien así. ¿Es que alguien te gusta más que yo? ¿A ti qué te importa? Mucho, ¿lo entiendes? Mucho. Más vale que no le busques. Si alguien te hace la ronda ya se puede ir despidiendo. No te pongas así, linda. Tienes que ser mía. ¿Por qué no le haces caso? Porque es un estafador y un sinvergüenza. No hables así de la autoridad. Si te oyes capaz de cerrar el establecimiento. Pues que lo cierre, a mí que no importa. No sabes lo que estás diciendo. Mira, cálmate y piensa. ¿Con qué vas a mantener a tus hermanos si te quedas sin trabajo? Ya lo encontraré en otra parte. El gato es el que manda en la barriada y nadie se atrevería a ayudarte. Y en otros lugares te sería difícil vivir. Los que caen aquí en la zona roja ya no pueden aclimatarse fuera de ella. No seas tonta y hazme caso. Ese hombre te conviene. Acabarían todos tus apuros. Con lo que sacas por noche, yo no sé cómo puedes vivir. En tu mano está el remedio. ¿En mi mano? ¿Y qué puedo hacer yo? Dejarme bailar. Pero si esas cosas no pegan aquí, hombre. Si te demuestro que puedo hacerlo bien, que mi número gusta a los parroquianos, ¿me pagarás 20 pesos por noche como a la cancionera? ¿Y cómo vamos a saberlo? Déjame probar esta noche. Tengo la ropa en casa y el número ensayado. Pero ¿y la orquesta? ¿Quién te va a acompañar? Porque de esa murga no vas a sacar mucho. Eso lo arreglo yo, ¿me dejas? Si es como prueba. Gracias. Bueno, pero oye. Don Filemón, Baltasar me dio permiso de hacer mi número. Préstenme usted su disco con quien sellé la otra noche quiere. Lo pondremos en la sinfonola. Pero hija, este público se va a reír de ti. Ya verá que no. Les gustará. Por favor, vaya usted por él mientras traigo mi ropa. Tenemos tiempo hasta la segunda variedad. Bueno, lo que tú quieras, pero... Vamos Bernabé, acuéstate que ya es muy tarde. Si te crees que vas a tenerme aquí parado como un hombre, no te voy a reír de ti. 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 Si te crees que vas a tenerme aquí parado como un imbécil, te equivocas. Regrésate de donde vienes. No seas malo, Marcial. Me tardé un poco, pero fue por arreglarme para estar más guapa. Para gustarte y que no mires a las demás. No, está bien, pero que sea la última vez. De lo contrario, no volverás a verme. Ya no hablemos de eso. No quiero que nos enojemos. Hoy tengo muchas ganas de divertirme. ¿A dónde vamos? No se puede contigo. Así me gusta. Verte contento. Es que hoy lo estoy de verdad. Tenemos que hablar mucho. Hacer proyectos. Yo haré lo que tú quieras. Lo que tú mandes. A pálidas. A pálidas. A ver, tres, tres. Sixto. Sixto, Sixto. Igual das, mano. Rubio. Y ahí te va el... Órale, pues. Acompáñame. ¿En qué tono? ¿Qué canción quieres? No, vaciles. Quiero hablar contigo. Espérame, nomás quiero que lo mula de seisis, ¿eh? Te digo que me acompañes. ¿Qué quieres, pues? Óyeme. Tú conoces bien a Leticia, la de Tropical, ¿verdad? Sí, manito. Pues, ¿cómo no? Y según me dicen, tienes mucha confianza con ella. Bueno, según a qué confianza te refieras. Ya te dije que no quiero que vaciles. Estoy hablando en serio. Está bueno. Mira, quiero que averigues todo lo que hace esta muchacha. Quiero saber con quién anda. Y si es posible hasta en lo que piensa, ¿entiendes? Mira, mi querido Miau. Yo siempre te he ayudado en todo. Pero es lo que tú me pides ahora. ¿De manera que te niegas a ayudar a la policía? Ah, no, 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 lagarto, lagarto. Pero la mera verdad es que... La verdad es que eres un perfecto imbécil. O haces lo que yo te pido, o te va a pesar, ¿entendiste? Así por la buena, ni quien diga nada. Se trata de una investigación muy delicada. Mira. ¿De dónde vienes? De por ahí. Fui a dar una vuelta. ¿A estas horas? Ten cuidado, Cuca. Eres tan joven y hay tantos peligros en este barrio para muchachas como tú. No voy sola. Me acompaña un hombre. Espera. Cuando menos dime quién es. Creo que tengo derecho. Claro que sí. Es Marcial. ¿El amigo del gato? Sí. ¿Tienes algún inconveniente? Podría darte varios. Pero prefiero que veas la realidad por ti misma. Solo te pido que no te sigues. Que seas razonable. Que escojas mejor tus amistades. Lo único que sé es que lo quiero. Y que por él haría cualquier cosa. Así que pierdes tu tiempo sermoneándome. Leticia. Perdóname. ¿Perdonarte? ¿Por qué? Por haberte ocultado lo de Marcial. Vamos, mujer. Eso tarde o temprano tenía que pasar. Él es muy bueno y me quiere mucho. Tenías que haberlo oído hace un momento. Está a punto de hacer un buen negocio. Y me ha dicho que si sale, podremos irnos de aquí y tener nuestra casa. Dios quiera y sea así. Que no tengas que rodar por el mundo como una basura. Como yo. Es que tú y Bernadine vendrán con nosotros. Olvida eso. Nuestras vidas son distintas. Tú dices que has encontrado un hombre que te quiere. A mí. A mí todos me desean. ¿Tú piensas formar un hogar? ¿Yo? Mira. Esta es mi vida. Bailar y trabajar. Antes que termine la noche, mi suerte se decidirá. Voy a bailar en el tropical. A bailar lo que yo quiero. Si gusto, mi fama saldrá de la zona roja a otros lugares. Está soñando, Leticia. Tú siempre has sido muy soñadora. Parece mentira que una persona como tú, que se ha criado y lucha en este ambiente, no quiera ver la realidad. Has pensado en las mujerzuelas, los borrachos y la basura que va en ese cabaretucho. ¿Piensas que te aplaudirán? Sí. Estoy segura. Te silbarán. Te insultarán. No te hagas ilusiones, hermana. Ese no es lugar para que nadie triunfe. Yo he soñado para ti otra cosa. Un público distinguido, las damas con vestidos hasta el suelo y los caballeros de etiqueta. Y una pista brillante como un espejo, rodeada de columnas y ricos cortinajes. Y flores por todos lados. Muchas flores. Tú, bailando en el centro. Más que bailando, volando. Como si tus pies tuvieran alas. Un cielo estrellado. Sin una nube y una gran orquesta. Al final, muchos aplausos. Un joven apuesto se adelanta y te arroja sobre la cabellera un ramo de flores deshojadas. ¿Quién es la soñadora? ¿Tú o yo? Vamos, tú eres la que se olvida del mundo para viajar en las nubes. Lo que te digo es cierto. Y si me hacía alas el negocio, yo me encargo que sea realidad. Bueno, vete a dormir, que me parece te hace falta. Adiós, hermana. Ya verás cómo todo sale bien. Adiós. Adiós. Ahora, lárgate. Si tu cobardía te impulsó a cometer un crimen, que sea ella quien te salve. ¿Un crimen? No sé. No sé qué hice. Conmigo no hay comedia, guapo. Eso déjalo por si te pescan. No me abandone. Se lo suplico, no me abandone. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo te has golpeado de ese modo? No sé. No sé. Ayúdeme a salir de este pozo. Se lo ruego, ayúdeme. Es un pozo oscuro y profundo. No saldré nunca de él. Tranquilízate. Pero es peligroso estar aquí. Pueden vernos. Sí, que nadie nos vea. Por favor, sálveme. Hay que buscar un sitio donde esconderte. Vamos, levántate. Ayúdame o no podré contigo. Aquí podrás estar hasta que tengas fuerzas para huir. ¿Huir? Sí. Iba huyendo. ¿Quién iba huyendo? No sé. No sé. De pronto, todo quedó oscuro. No puedes recordar lo que ha pasado, lo que has hecho. Algo horrible. Como si el mundo se hubiera abierto de pronto a mis pies. El otro iba huyendo. ¿El otro? ¿Quién es el otro? No sé. Todo lo veo rojo. No puedo distinguir nada. Es un pozo muy profundo, con el fondo rojo. Bueno. Descansa y después quizá recuerdes algo. Yo me voy. No. No me abandone. Tranquilízate. Tranquilízate. Ahora tengo que irme, pero volveré. Traeré con qué curarte. Mientras tanto, procura estar callado para que no te descubran. Y duérmete. Eso te mejorará. No. 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 ¡Gracias! 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 Te silbarán. Te insultarán. No te hagas ilusiones, hermana. Ese no es lugar para que nadie triunfe. Yo he soñado para ti otra cosa. Un público distinguido, las damas con vestidos hasta el suelo y los caballeros de etiqueta. Una pista brillante como un espejo, rodeada de columnas y ricos cortinajes. Y flores por todos lados. Muchas flores. Tú, bailando en el centro, más que bailando, volando, como si tus pies tuvieran alas. Y un cielo estrellado, sin una nube y una gran orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Eres un puerco y un cobarde! ¡Hora de viejo mugruso! ¡Cállese! ¿Es que solo te atreves con las mujeres? El que toque a ésta se muere. ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué haces aquí? Tú sabes que yo te tengo ley porque soy gente agradecida. Cuando sube con las fiebres nadie se acercaba a mí. Y tú me cuidaste como si fueras mi hermana. Y me salvaste de que me llevara Patasdillo y eso no se olvida. ¿Qué te traes tú? Tú, supongo que no habrás venido a decirme todo eso que ya he olvidado. Mira, el gato quiere saber lo que haces y con quién andas. Me ha recomendado que te espie y te lo vengo a avisar, aunque yo creo que no es necesario. Lo malo es que sí lo es. No. Sí, Pelucas, es la mera verdad. Ando metido en un lío, pero no es lo que ese tipo se imagina. Él no sabe nada. Ahora sí que no entiendo. ¿Quién no sabe nada? ¿Cómo quieres saber? Hace un rato cuando venía de la casa para acá encontré un hombre a quien perseguía a la policía. Venía herido y me pidió que yo lo ayudara. Y lo ayudé escondiéndolo para que no lo agarraran. Ah, chispas, eso sí está feo. La cosa es peliaguda. Ya que estás enterado, puedes escoger el camino. O se lo cuentas al gato, o me ayudas a curar a ese hombre para que se alargue a otro sitio en cuanto pueda. Pues muchas gracias por pensar así. De mí pueden decir que soy un golfo, un ratero, un topillero. Al fin, ni coraje me da. Cada quien escoge su profesión. Pero eso sí, nadie puede decir que soy mal agradecido. Bueno, entonces, cuento contigo. Seguro, hola. Escóndete ahí. Estarás satisfecha con el escándalo, ¿verdad? Son unos pelados que no saben apreciar. Lo que pasa es que son gente que viene a divertirse, no a que les hagan payasadas. Ayúdame, Baltasar. Yo sé bailar otras cosas, sé cantar. Déjame salir otra vez, si dirás. Tú sabrás mucho, pero es poco para el tropical. Baltasar. Tú harás lo que Leticia quiera. Pero gato... Nada de peros. La muchacha te pide otra oportunidad. Y tienes que dársela o te va a pesar. Ten en cuenta que aquí hay que moverse. Que enseñar, que sacudirles el alma a los parroquianos que vienen a olvidar. ¿Tú estás dispuesta a eso? Sí, te lo voy a demostrar. Mañana yo haré la variedad, ¿eh? Pero si fracasas, ya puedes irte buscando trabajo en otro sitio. Así está bien, Baltasar. Sí, hombre, sí. Contenta, mi cielo. ¿Cómo te sientes? Mejor. Estoy mucho mejor. ¿Podrías ahora decirme lo que te ha pasado? No. Yo mismo no puedo explicarme. No recuerdo sino cosas dispersas. Fragmentos que no puedo unir. Pero eso que recuerdas no puedes explicar, ¿no? No puedo. Por más esfuerzos que hago, no puedo. Esos fragmentos pasan rápidos delante de mí a través de un velo rojo. Todo lo veo rojo como si estuviera bañado en sangre. Por todas partes no veo más de sangre. No te esfuerces. Tranquilízate. Shh, cállense. Ahí vienen. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién viene? Pues, ¿cómo quién? Pues, la policía. ¿Qué? La policía. Cállate. No grites y nos descubren. Estamos perdidos. Mira, un furgón abierto. No hay quien encuentre ese tipo. Debe haberse lo tragado a la tierra. Ya pasó. De la que nos libramos por tantito. ¿Por qué tenemos que ocultarnos? Ufle, qué preguntas. Pues, ¿no ves qué su cuico te anda buscando? ¿No recuerdas que cuando te encontré tenías las manos llenas de sangre? Es horrible. ¿Qué habré hecho? ¿Por qué no puedo pensar? Saber lo que ha pasado. Solo sé que ha sido algo espantoso. He debido matar a alguien. Ya córtale el discurso, manito. Será mejor que busquemos la manera de que te borres de aquí. No puede huir. Ha perdido mucha sangre y está débil. Lo agarrarían antes de que fuera lejos. Pues, si se queda aquí, ¿le va a ir peor? Hay que encontrar otro lugar. Yo sé de uno todo tren. La vieja bodega. Cuando yo vivía de apañar broncés, me escondí allí ni se la solían. Pues no perdamos más tiempo. Pero, ¿y el vigilante? No es peligroso. Lo traemos. Ándale. Vamos. Ya no puedo más. Aquí estarás mejor y más seguro hasta que tengas fuerzas para huir de esta barriada. Pero que ya cuanto antes, porque nos estamos jugando el cuello por ti. ¿Por mí? Cállate, peluca, si no lo molestes. Vigila ahí afuera por si viene alguien. No me deje. Este lugar me llena de espanto. Parece una tumba. No hables de cosas fúnebres. Anímate. Vendré todas las noches a traerte alimento y a curarte. Ahora tengo que irme. Es usted muy buena. Dios se lo premiará. Muy buena. Si me conocieras, no dirías lo mismo. Oye, si no me hables de usted, que no me gusta. Como quieras. Me llamo Leticia. Leticia. Nombre de diosa pagana. No entiendo una palabra de lo que dices. Eres un tipo muy raro. ¿Cómo te llamo? Porque tú debías tener un nombre, ¿verdad? Supongo que sí. Pero eso era antes. Ahora no recuerdo nada. Parece como si mi cerebro estuviera vacío. Sumido en una noche tenebrosa y oscura. Da lo mismo si no te acuerdas. ¿Sabes cómo me gustaría llamarte? Carlos. Carlos. Sí. Es un bonito nombre. ¿Vas a salir? Sí, ahorratelo de mi merienda. ¿Y regresarás tarde como todas las noches? No. ¿Sabes? Marcial tiene un qué hacer. Me alegra saberlo. No me gusta que andes sola por ahí tan tarde. Bah, no te preocupes tanto por lo que pueda pasar. Hay que aprovechar el tiempo y divertirse. Bastante triste es nuestra vida. Este mundo es un asco. Existe un mundo diferente al que tú conoces. Hay vidas limpias, libres de penuria y sobresaltos. Más allá de estas calles retorcidas existe un horizonte sin barrera. El mundo que quiero conquistar para ti, para Bernadé. Sí. ¿Qué explícame? ¿Con qué dinero vas a llegar y plantarte en ese mundo? Porque supongo que ahí no regalan nada. ¿O es que piensas sacarte la lotería? No es un mundo de opulencia el que quiero conquistar, Fuka. Hermanita, también en la pobreza existe la decencia. Adiós. ¿No te preguntó nada el poticario? Nada. La que sí quiso enterarse de lo que había traído fue la vieja chismosa de Leufemia. Me preguntó qué había comprado. Pero no le habrás dicho nada, ¿verdad? Claro que no. Me cae muy mal esa tipa. Es una bruja. Porque le dije que no se metiera en los asuntos ajenos. Me echó una maldición y tuve que salir corriendo. No le hagas caso. Oye, lo que sí quiero que me prometas es que no le dirás una palabra de esto a nadie. Te lo prometo. Ni siquiera Fuka, ¿eh? Ya te he dado mi palabra de hombre. También me has dado tu palabra de estudiar y no veo que lo hagas. ¿Qué has estado haciendo toda la mañana? Los muchachos del 8 vinieron y me llevaron a jugar. Yo no quería. Pero ya sabes cómo se ponen. Y como tú estabas durmiendo... Sí, ya sé. Es imposible que puedas estudiar rodeado de todo esto. Pero yo encontraré una solución. Regreso enseguida. Voy a casa de doña Niceta a ver si me alquila un traje para esta noche. No te muevas de aquí, ¿eh? Sí, Leti. No te muevas de aquí. El padre Jiménez fue diseñado de un tipo joven, de buen parecer, que vestía un pantalón oscuro e iba en mangas de camisa. Sin duda es el que dejó un rastro de sangre desde el lugar del crimen. Pues según parece, el padre Jiménez luchó para defenderse. La policía espera su aprehensión de un momento a otro. Buenas tardes, chula. Adiós. ¿A dónde vas tan deprisa? ¿A ti qué te importa? Muchas gracias por tu contestación. Pero algún día me voy a cansar de tus desprecios y tú serás la que vengas a mí. Déjame. Gracias. 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 ¿A quién no se mueve? ¡A quién no se mueve? Es la primera vez en mi vida que estoy enamorado. Estoy loco por ella. Ya se te ve, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba las manos! ¡Pónganse de cara contra la pared! El que se mueva se muere. ¡Pónganse de cara contra la pared! 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 Necesito que te sientes con el gato. Está ahí en aquella mesa y me ha pedido que le acompañes. Yo no quiero nada con ese tipo. Tú harás lo que yo te mande. A mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero. Siempre he cumplido con la clientela, ¿no? Ahora que si no te parece, me largo enseguida. Espera, muchacha, ¿dónde vas? Si aprovechas de que, bueno, conocí a tu madre y no puedo ponerte en el arroyo como te mereces por... Por orgullosa, ¿verdad? Dilo de una vez. Sí, ese es tu defecto. ¿Qué demonio? Si fueras un poco más amable con los clientes y aceptaras sus invitaciones, habría algunos que te podrían ayudar. Yo no necesito ayuda de nadie. Me basta con mi trabajo. Está bueno. Haya tú, pero siéntate a tomar una copa con el gato y no hagas que se enfurezca. Bueno, lo haré por ti. ¿Qué se te ofrece? ¿Que te tomes una copa conmigo? No. Mi obligación es cumplir con los clientes. Pero yo no soy un cliente como los otros. No, por supuesto que no. Eres peor. ¡Qué genio! Por eso me gustas. Porque eres distinta a todas las changas de la barriada. Bueno, si me vas a invitar, venga la copa porque tengo que ser. Eh, muchacha, dame otro tequila doble y a la reina lo que pida. Un vermo. Oye, gato, ¿el picudo quiere verte en la cantina? Eh, no, dé la lata. No lo dejan a uno divertirse. Oh, pues dice que es urgente. Yo creo que pasó algo malo. Está bueno, allá voy. Mira, reina, paga las copas y quédate con el vuelo. ¿Encontraste la ropa? Sí, y también he preparado algo para comer. Si no, se va a morir de hambre. Yo compré vendas y medicinas para curarla. Nos vemos a la misma hora que anoche bajo el puente, ¿eh? Ahora conviene que te alejes para que no sospeches. Ok, ok. Malditos imbéciles. No entiendo cómo pudieron fallar. Alguien sopló, estoy seguro, porque yo tenía todo arreglado con los de arriba, mano. A Marcial lo tengo escondido en mi casa. Pero tengo miedo de que esto traiga algún capeo y encuentren el dinero. ¿El dinero? ¿Cuál dinero? El que agarró a Marcial, el de la remesa. ¿A poco lo crees tan bueno? Como dijiste que el golpe había fallado. Lo dije por lo que les pasó a los compas. ¿Y está seguro que nadie lo siguió? Segurísimo. Ah, vaya, pues entonces ya la cosa cambia. Lo que hay que hacer es llevar a Marcial a un lugar seguro. Y esperar a que pasen unos días. Ya luego veremos qué se hace. Vamos a tu casa. La torre solitaria es un dedo que apunta hacia el cielo. Tengo que llegar. Hoy está delirando. Aquellos que sufren están más cerca de la verdad. Tiene fiebre. Sangre. Yo no. No. ¿Por qué tengo las manos manchadas de sangre? ¿Qué hice? ¿Por qué las tengo ensangrentadas? ¡Mis manos! ¡Mis manos! ¡No es cierta! Está soñando. Está más loco que una cabra. ¿Qué quieren de mí? ¿No te acuerdas de nosotros? Yo soy Leticia. Sí. Sí, ya recuerdo. Perdón. Vuelvete de espaldas que voy a curarte. No deberías preocuparte tanto por un asesino. ¿Por qué te atormentas? Son muchas las cosas que pueden llevarnos a cometer un crimen, aún contra nuestra voluntad. Tú no sabes por qué lo hiciste. Ni siquiera estás seguro de haber matado. Sí, estoy seguro. Si no fuera así, ¿por qué estos sueños? Estas horribles pesadillas que me persiguen. Cuando llegamos estabas delirando. Recuerdo con toda claridad lo que soñaba. ¿Qué era? Sentía en el pecho un dolor espantoso que me ahogaba. De pronto un paño negro me cubrió los ojos y quedé hundido en las más profundas tinieblas. Entonces, oí una campana que sonaba de un modo penetrante. Tanto que me taladraba el cráneo. Cesó de pronto. Y desde ese instante no supe si estaba suspendido en el aire o tendido en la tierra. Toda sensación desapareció. Creí que estaba muerto y, sin embargo, yo estaba seguro de que seguía viviendo. Porque en el fondo de mi corazón, mi espíritu se llenaba de gozo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos sigues? ¿Qué decía yo? Me contabas el sueño que has tenido. No sé si es un sueño o un recuerdo. En realidad no lo sé. Sea lo que sea, lo que tienes que hacer es olvidarlo. Las preocupaciones no traen nada bueno. ¿Las preocupaciones? Tampoco recuerdas lo que es eso. Pero, todos tenemos muchas. Y si tú lo has olvidado, estás de suerte. Ojalá y a mí me pasara lo mismo. ¿Por qué dices eso? Ay, tú. Porque tengo que trabajar para que coman los míos. Desde hace mucho tiempo, cuando murió mi madre, tengo que cuidar de una hermanita que me quite el sueño. Y de un hermano chico a quien no sé cómo sacar de este ambiente en que vivimos y que acabará por corromperlo. No estoy seguro. Pero fuera de este ambiente tiene que haber un horizonte más amplio, tras el que la luz disipe las sombras en que vives. ¡Abre, Marcial! ¡Soy yo! Ya sé que les fue mal. Afortunadamente salvaste la lana. Sí, pero cayeron tres hombres. Y eso está claro. Alguien traicionó. ¿Eso de alguien lo dices por mí? No te creo tan estúpido. Tú ya me conoces y sabes que yo no soy como los demás. Una cosa sí podría costarte cara. Pero aquí alguien dio el soplo. Ah, olvídense de lo pasado. Bastante mal fue el negocio para que lo echemos a perder más. Hay que ir a lo práctico. Tiene razón el picuido. ¿Dónde está la remesa? Aquí está. Yo lo guardaré hasta que podamos repartirlo. Si por desgracia llegan a descubrirte o entran aquí, no conviene que encuentren estos billetes. Por el momento no me queda más remedio que tener confianza en ti, gato. Pero mucho cuidado con hacerme una traición, ¿eh? Tratos son tratos, gato. Y las cosas sucias se pagan con la vida. ¡Qué idiotas son ustedes! Están hablando como si los hubiera traicionado alguna vez. Hasta ahora no, que yo sepa. Pero por las dudas es bueno que sepas a qué te expones. Mira, chamaco, tú sabes que yo te quiero como si fueras mi hermano menor. Así que mejor no hablemos de traiciones. Será bueno que contemos la lana, ¿no les parece? Ya me tenías preocupada. Bernadette, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha puesto así? Ya sé, tus amigos. Tuviste otra riña. Me han pegado entre todos. El supermán dijo que jugábamos de amantes y luego quisieron que les pagaran. No sé por qué acudes a mí. Mi vida como artista y como hombre ha terminado. Si vivo es porque ya no tengo el valor suficiente para acabar de una vez. Por eso creo que soy el menos indicado. Para enseñarle el camino de la vida a quien como Bernabé se inicia en ella. Eso le pasa a usted porque le falta un estímulo. Haga por Bernabé lo que no pudo hacer por usted mismo. Mi hermanito tiene talento. En sus manos aprenderá a tocar y si Dios quiere quizá llegue a hacer algo en la vida. Por favor. Señor, ayúdeme a salvarlo. Sáquelo de este ambiente de brutalidad y vicio en que tarde o temprano caerá. Comprendo tus deseos y admiro tu valor y tu fe. Yo bien quisiera ayudarte, pero ¿cómo? Alejándose de aquí. Usted me ha dicho que Monterrey le admiran y le quieren todos y que fácilmente encontraría trabajo. ¿Por qué no se va a vivir allá y se lleva a Bernabé? Pero hija, olvidas un pequeño detalle. Yo no tengo medios ni para viajar, ni para vivir allí hasta que trabaje. No se preocupe por eso, don Filemón. Aquí tiene mis ahorros. Con esto podrán llegar. Después le mandaré más. Buscaré el dinero por cualquier medio. Bernabé no será una carga para usted, don Filemón. Siendo así, cuenta conmigo. ¿Cuándo quiere que salgamos? Ahora mismo. Vengo decidida a que Bernabé ya no salga de aquí. Estoy segura que está metida en un lío gordo. Entra y sale con paquetes de hasta comida. ¿Y no has averiguado de qué se trata? Todavía no. Está difícil. Yo creo que todos andan en el enredo. Y se sirven de tapadera unos a otros. Hasta el escuincle que es más ladino y malicioso que una grulla. Hace unos días que sale con una canasta con comida todas las mañanas. Y dime una cosa. ¿Te has fijado si entra en la casa algún hombre? No, eso no. ¿Estás segura? Segurísima. No me aparto de la puerta un momento. Ahora que recuerdo, el que sí ha estado aquí hace unos días ha sido el Pelucas. Ajá. Con que el Pelucas, ¿eh? Sí, señor. Por cierto, que yo creo que ese también es palero. Bueno, ya me voy. No los pierdas de vista, ¿eh? Este es un asunto muy delicado. Ayuda a la policía, que algún día tendrás tu premio. Su boca sea de ángel. Sí, sí. Gato. Tío, ya está todo listo en el café del chino. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Yo llegaré a la hora oportuna. Está bueno. Junta, por Dios, no sigas así o vas a enfermarte. Marcial anda perseguido de la policía. Y debes comprender que tiene que seguir oculto hasta que pase el peligro. Pero yo ya no puedo más. Desde que no lo veo, la vida me parece otra. Todo lo que me rodea es odiosa. Ahora comprendo tu afán por salir de este barrio. Quiero salir de aquí. Irme muy lejos. Encontrar ese otro mundo del que tú me has hablado tanto. Sí, es cierto eso que dices. Si de verdad quieres salir de aquí, puedes hacerlo mañana mismo. ¿Sabes de dónde vengo? No. De la estación de despedir a Bernabé. ¿De despedir a Bernabé? Sí. Él ya logró salir. Don Filemón y él vivirán en Monterrey. Trabajarán en un ambiente distinto a todo esto que nos rodea. ¿Quieres ir a reunirte con ellos? ¿Y Marcial? Marcial. Es un perseguido de la justicia y debes olvidarlo. No. Eso nunca. Si ese ha de ser el precio, prefiero quedarme. Pero no lo abandonaré. No me importa lo que tenga que pasar. No me importa el camino que haya que seguir. Lo seguiré con él porque es necesario. ¿Tanto lo quieres? ¿Cómo no lo he de querer? Si es el padre de mi hijo. Tú, tú, tú vas a tener un hijo. Sí, Leticia. Perdóname. ¿Qué he de perdonarte yo? Es como todos los hombres, un miserable. Aunque le costara la vida, tenía que haberte avisado dónde estaba y no dejarte con esta angustia en el estado en que estás. No le culpe. Él no sabe nada. No se lo he dicho. Pero ahora, si lo pudiera encontrar para decírselo. Lo encontraremos, cueste lo que cueste. Buenas noches, gato. ¿Puedo sentarme? Pero, mi reina, ¿tú mandas? Ey, Baltasar. Mándame una botella de lo mejor que tengas y pronto. Ahorita mismo va. Estoy a tus órdenes. Tú me has dicho varias veces que harías cualquier cosa por mí. Sí, Leticia. Lo he dicho y lo sostengo. Nomás pide. ¿Quieres dinero? No, no. No es cuestión de dinero. Se trata de algo mucho más fácil. ¿Más fácil? No lo será tanto cuando has pensado venir a mí. ¿De qué se trata? Tú sabes dónde está escondido Marcial, ¿verdad? ¿Yo? ¿Y por qué había de saberlo? Yo creí que tú podrías. Pero si me equivoqué, perdón. Espera. Mi oficio me permite enterarme de muchas cosas. ¿Yo podría averiguar dónde está Marcial? Se trata de algo mucho más que eso. Quiero que lo protejas y que arregle las cosas de modo que pueda salir de aquí acompañado de Kuka. Kuka le pides demasiado. Ese asunto es muy peligroso. La policía lo tiene cercado. ¿Por qué no dejas esto por la paz? Lo siento, pero tiene que ser así. Es urgente que salgan de aquí porque Kuka va a tener un hijo. ¡Ah, caramba! Tú conoces los manejos de la policía. Tú puedes hacerlo. Ahora que si no quieres, pues, veré quién otra. Está bien, nena. Tú ganas. Te dije que haría todo por ti y voy a cumplirlo. Ahora que comprenderás que este asunto no lo podemos tratar aquí, tienes que ir a mi casa. ¿Qué te parece que nos vemos mañana a las siete cuando anochezca? No tengas miedo. Si quieres, puedes llevar a tu hermana. Está bien, iré. Vivo en el Hotel Shanghái. No le preguntes al encargado. Sube al primer piso y toca en el cuarto número tres. Vagabunda es lo que soy por mi suerte y el dolor. Que sufro, vagabunda es lo que soy, la tristeza y el amor me hicieron. Yo ya no sé dónde esconder la cara, porque tal vez ya no podré llorar. Amor, repartiendo mi querer, he perdido el corazón, sangrante y vagando sin cesar, suplicante de implorar. Amor, fugitiva, he de escapar a mi destino, divagando siempre, siempre en el camino, recorriendo los senderos de mi vida, de mi pobre y triste vida, de mi cruel desolación. Amor, fugitiva, he de escapar a mi destino. Amor, fugitiva, he de escapar a mi destino. Y vagando siempre, siempre en el camino, recorriendo los senderos de mi vida, de mi pobre y triste vida, y mi cruel desolación. Por Bernabé estoy tranquila. Sé que don Filemón lo cuidará más que si fuera su propio hijo. Juca, tal vez mañana comience una nueva vida que espero en Dios sea la que le conviene. Comprenderás que ha llegado el momento de que pensemos en ti. Esta situación no puede prolongarse. Pobre Leticia, llevas en la frente escrito el destino de los mártires, sufrir por los demás. Sufrir por los demás. No lo siento. Lo sé, Leticia. Lo sé por mí misma. Eres muy buena. Algún día Dios te premiará. El premio que yo deseo no está tan alto. Está al alcance de mis manos. De estas manos que han hecho tanto bien. Carlos, ¿no has pensado por un solo momento que yo también soy un ser humano? Sí, lo sé. Pero no alcanzo a comprender en qué sentido me lo dices. Tú no comprendes nada. Nunca has dado muestras de comprender. La culpa es mía por haberme hecho demasiadas ilusiones. Sigo sin comprender. Pero si en mi mano está hacer algo por ti, dime, ¿qué puedo hacer? Vivir para mí como yo he vivido para ti todo este tiempo. Estremecerte de angustia cuando una sombra pase por mis ojos. Vibrar de alegría cuando me veas sonreír. Sentir que el corazón te late más a prisa cuando me sientas cerca. Sufrir, llorar y padecer conmigo. Mi pobre Leticia. ¿En qué ser tan débil has puesto tus esperanzas? Yo no soy más que un cadáver que aún permanece en pie. No tengo nada mío, ni un hombre, ni un pasado. Nada que pueda ofrecerte, ni siquiera un porvenir. ¿No me tienes a mí? Sí. Desde que nos encontramos es lo único que tengo. ¿Qué sería de mí si me faltara tu auxilio? Quedaría perdido en el mundo como el más desposeído de los hombres. Pero yo no te dejaré, no te abandonaré nunca, huiremos de aquí. Sí, huiremos. Pero antes debo de saber qué es lo que he hecho. Qué crimen he cometido hace ya sido el más espantoso de los delitos. Y si debo purgar alguna condena sufriendo por aquello que cometí, aun cuando no sé lo que es, la purgaré. Si no hubiera sido por este enorme desamparo que me quite el valor, ya hubiera salido de aquí para averiguarlo. De todo eso ya hablaremos. Ahora te vas a venir a la casa donde decidiremos lo que haya que hacer. A tu casa. Y si nos descubren, te pueden hacer algo. Nadie lo sabrá. Ven. El tipo ese a quien usted apoda el gato se llama Gilberto Tamés. Y no es policía, ni cosa que se le parezca. Fue dado de baja en el cuerpo hace mucho tiempo por considerársele indigno de pertenecer a él. Pero él tiene una plenencia, una placa. Pues está haciendo uso indebido de ella. Y eso es un delito que se castiga muy severamente y que está clasificado por la ley. Se llama usurpación de funciones. Pelué, protege a las mujeres, delincuentes, una loja. Pues mandaré a hacer una investigación y tenga a usted la seguridad de que se le castigará severamente. Si el señor gato llega a su pechago, dudo pueda poner mano encima. Es que no sabrá nada porque usted no hablará con nadie de este asunto. ¿No es verdad? Sí, señor. Si los de la zona roja se dan cuenta de que han sido víctimas de un impostor, no doy un quinto por su vida. Sí, señor. Yo lo vi con esta misma oleja. Pues yo tengo una cuenta pendiente con el gato. ¿Y yo? Yo no, pero también le entro. ¿Y yo también le entro? ¿Qué caray? Usted me dio en su palabra no le decía nada a ninguna persona. ¡Claro! Ahí es. Hola, ¿qué tal? Pasen. ¿Están en su casa? ¿No quieren sentarse? No, estamos bien así. Vaya clavada que se ha dado Marcial por ti, nenita. Esa es cuestión que a usted no le importa. Está bueno, está bueno. No te pongas así, si no lo dije por ofenderte. Bueno, vamos a lo que nos trae. ¿Quieren una copita? No. Tenemos Pris y mi hermanita está enterada de todo, así es que puedes hablar. Hablaré. Ya está todo arreglado. Pero es preciso que tú, nenita, sigas mis instrucciones al pie de la letra, porque me la estoy jugando. Haré todo lo que me diga. Esta noche, a las dos en punto, Marcial estará en el puente de Nonualco. Tú te reunirás con él a la misma hora. Ahí les esperará un carro con gente amiga que los llevará lejos para que puedan tomar un tren. Lo demás corre por cuenta de ustedes. Está bien. Es muy importante que cuando salgas de aquí no regreses ni a tu casa. Cuida de que nadie te siga. Y para despistar, procura ir a varios lugares hasta que llegue la hora convenida. Cuando estén a salvo, dile a Marcial que le enviaré su dinero oportunamente. Para el viaje dale esto. Gracias. Es conveniente que se despidan aquí y que no las vean salir juntas. Cualquier indiscreción puede echarlo todo a perder. Tiene razón. Adiós, hermano. Perdóname si te dejo. Lo hago por mi hijo. No pienses en eso. Reúnete con Marcial y váyanse donde nadie los conozca. Donde puedan comenzar una vida nueva y libre. ¿Por qué cierras? Para que no nos molesten, mi reina. Hay que ultimar el negocio y tenemos que hablar. Entre nosotros ya está todo hablado. Eres muy chistosa. ¿Tú qué dijiste? Ya está. Por mi cara hace lo que yo quiera. Pues te equivocaste. Este es un negocio. Yo vendí y ahora tú tienes que pagar. ¿Qué quieres de mí? Nada, nena. Que seas buena y comprensiva conmigo. Te dije que haría cualquier cosa por ti y lo he cumplido, ¿no? Ahora tú tienes que corresponder. Eres un canalla. Lo que tú quieras. Pero ven. Suéltame, suéltame. No te acerques. Es inútil que resistas. Cuando yo quiero algo, lo consigo a como dé lugar. No te pongas así, nena. Hemos nacido el uno para el otro. Y es muy malo desafiar al destino. ¿Qué tienes, Beticia? ¿Y tu hermana? Cuca se fue. ¿Con Marcial? Esta madrugada se encontrarán bajo el puente y huirán. Ya no la veré más. Si es lo que deseabas, ¿por qué lloras? No lloro por eso. A ver, mírame. No, no. Ahora ya no puedo mirarte a la cara como antes. ¿Por qué? Vamos, criatura, no te pongas así. Lo primero que debes hacer es callar. No puedo. Tengo que llorar para arrojar de mí todo el asco que llevo dentro. Si tú supieras. Lo sé. Te has sacrificado una vez más. Llora, Beticia. No tengas miedo. Las lágrimas de arrepentimiento son las mejores que pueden salir de los ojos de una mujer. Pero yo no quería... No tienes que explicar nada. Lo has hecho por ayudar a los tuyos. Y ya que lo has conseguido, no tienes que pensar en otra cosa que en salir de aquí sin volver los ojos atrás. Por favor, vete. A donde no te alcance la peste que nos corrompe a todos. Carlos, ¿y tú? Yo no quiero ser la cadena que te ate a un destino innoble y estéril como el mío. No, Carlos. Yo no me iré si tú no vienes conmigo. Es imposible. ¿Por qué? Yo no te exijo nada. Te quiero, Carlos. Te quiero como antes a nadie había querido. Y mi cariño logrará ser de ti un hombre limpio aunque seas un asesino. Es verdaderamente extraño que el destino haya puesto frente a frente a dos seres como nosotros. Tú eres generosa y tienes mucho que dar. Yo no sé lo que soy y nada puedo ofrecerte. Como no sea una mente en tinieblas y un corazón estéril. No sé siquiera qué crimen he cometido. Y debo entregarme a la justicia. ¿Qué importa? Si podemos ser felices. ¿Cuánto tiempo duraría esta felicidad? Si sobre ella estará siempre la sombra de que no llegamos a unirnos como iguales. De que tú serás siempre la protectora y yo el desvalido. Vaya, vaya. Qué cuadro tan conmovedor. ¿Qué quieres? No tienes bastante con lo que has hecho. ¿Lo que he hecho? Lo que he hecho no es nada para lo que voy a hacer. De manera que por eso andabas tan misteriosa para esconder a tu amante. Cállate, tú no sabes lo que dices. ¿Quién es este hombre? ¿Que quién soy? Uno al que no es fácil burlar. Ni tú, Leticia, ni otra mejor que tú. Mucho menos este tipo que ahora mismo va a saber que conmigo no se enfrenta nadie. Déjalo. No lo toques. Por favor, no le pegues más. Es un enfermo. Enfermo, enfermo de miedo. El cobarde eres tú. Él no puede defenderse porque estuvo herido. Ha perdido mucha sangre y está débil. ¿Con qué estuvo herido? A ver, a ver. Si ya decía yo que esta cara no es de por aquí. Ahora sé quién eres. ¿Usted sabe quién soy yo? Claro que lo sé. Eres un prófugo asesino y cobarde. Mientes, mientes. Mientes. Para que aprendas a respetarme. Es indigno de un hombre pegar a una mujer. Si quieres ahogarse, aquí estoy yo. Pégueme. Tienes esta noche para salir del barrio. Si no lo haces, haré correr la voz de que estás aquí. Y ten la seguridad de que muchas gentes te harán pedazos y te agarran. En cuanto a ti, mi reina, esta noche irás al tropical como de costumbre. Al terminar tu número nos largaremos de aquí. A todos nos conviene cambiar un poquito de ailes. Pero voy a advertirte una cosa. Si llegas a fallar, te mataré donde te encuentre. Lo que ha sido mío ya no podrá ser de nadie. Así que ya lo sabes. Con la inspección de policía, por favor. Bueno, sabe, habla aquí un vecino de la zona roja. Yo deseo ayudar a la justicia. Sí. Si tienen interés en agarrar al autor del asalto a la expresa en la estación de Buenavista, lo pueden encontrar a las dos de la madrugada en la parte baja del puente de Nonualco. Sí. Les advierto que tienen a dar, porque va armado y es de cuidado. Ya le dije, es un amigo de la policía. Marcial. Tenemos que darnos prisa. El carro espera aquí cerca. Gracias. Gracias. Vamos ahora. ¡Se escapan! ¡Síganlos! Hay que aprovechar. ¡Vamos! No puedo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Me han dado. No, Cuca, no puede ser. ¿Por qué habías de ser tú si tú no has hecho nada? Marcial. Mi hijo. Nuestro hijo. Nuestro hijo. Sí. Pensaba decírtelo. Cuando estuviéramos lejos. Libres. ¡No quiero morir! Hay que buscar a un doctor. Ya verás como no es nada. Haz un esfuerzo por levantarte. No. Es inútil. No puedo. Siento que me muero. Huye. Huye tú. Regresarán. Sin ti. No, Cuca. Sin ti no puedo. No quiero. Es una torpeza que alguien tiene que pagar. ¿Cómo se les escapó? ¿Qué va a decir la prensa cuando sepa que hemos tenido delante de las narices uno de los tipos más peligrosos de Lampa? Y se nos esfumó. Yo soy Marcial Hernández. Mataron a mi mujer y a mi hijo que hubieran hecho de mí un hombre honrado. Ya no hay en mi corazón más que odio. Odio sin tregua, odio sin cuartel en contra de las injusticias de la sociedad. Por eso en memoria de ellos, y antes de ahogar en sangre mi sed de venganza, me entrego para que hagan conmigo lo que han hecho con ellos. Ya nada me importa. Ya debí estar aquí, Pelucas. No te impacientes. ¿Les habrá pasado algo? Ya verás como no. A estas horas ya estarán lentos. ¿Ya? Pues, sí, ya. Sabes, vi a Marcial. ¿Qué ha pasado, Pelucas? Ten calma y escucha. Pues, Marcial, se ha entregado a la policía. ¿A la policía? ¿Y Cuca? Cuca iba con él. Mejor dicho, la llevaba él, porque estaba muerta. Ayúdame. Mi hermana, pobrecita. No debes comparecerla, sino envidiarla. Para ella se acabaron las miserias de este mundo. Ahora está en otro mejor donde todo es amor. Eso es obra del gato. Ese malvado los ha vendido. Pero me venga él. No digas eso. Sí, me venga él. Tiene que pagar todo el daño que ha hecho. No sabes lo que estás diciendo. Un alma tan buena como la tuya no puede abrigar esos sentimientos. Yo no soy buena. No quiero serlo. Vamos. Es inútil abandonarse la desesperación. Cuando una cosa no tiene remedio, nada se adelanta a llorar. Cuca. Cuca. Bueno, yo creo que ya deben pensar un poco en ustedes. Me late que el gato no se va a estar quieto. Puede venir y hacer otra de las suyas. Tiene razón el pelucas. Ya nada te ata aquí. Vámonos lo más lejos posible. Ojalá y algún día podamos rehacer nuestras vidas. Todavía no me muero para dejar de adorarte. Cada día más te quiero y no he podido olvidarte. Que me importa la vida. Si tu cariño me falta. No dejes más encendida. Esta pasión que me mata. Me encanta. Ya nada. He sufrido bastante. Y he llorado en silencio. Ahora soy un errante. De tu eterno desprecio. Todavía no me muero. Para dejar de adorarte. Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte ¡Ay, mis peladas! ¡Ay, me amarán cuando quieran! ¡Que al cabo ni me urge tanto! ¡Ey, Baltasar! ¿Qué quieres? ¿Qué pasó con Leticia que no padece? Pues quién sabe qué le habrá pasado Ya viste que no acudió a la primera variedad Y la segunda ya va a empezar ¿Sabes una cosa? Eres un imbécil que no sabe atender su negocio ¿Me oíste? Te he dicho que eres un imbécil ¿Por qué no la mandas traer? Ahorita mando por ella Pero cálmate ¿Quieres un culo? ¡Puras alas! ¡Hora, rascatripas! ¡A ver si se callan! ¿Qué no oyeron? ¡Que se callen muertos de hambre! Aquí no toca ni baila nadie hasta que no venga Leticia O nos lleva a todos el diablo Por favor, gato, no mueres ¡No cállate! Y no más porque me da la gana A ver quién es el valiente que pega un brinco ¡Cobardes! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Dónde hay un macho? ¡Que venga aquí, que dé la cara! ¡Patrón, patrón! ¿Y tú qué quieres, vieja bruja? ¡Ay, patroncito, que se largan! ¿Que se larga quién se largan? Pues quién ha de ser la vecina Que acaba de salir con un tipo Y van rumbo al puente ¿Ah, sí? ¿Con qué sostenemos, no? Ahora verán lo que es traicionarme a mí ¡Ay, patroncito, que se largan! ¡Ay, patroncito, que se largan! ¡Ay, patroncito, que se largan! antes que yo. ¿Qué quieren de mí? ¡Lárguense! ¡Déjenme pasar! ¡Lárguense! Desde aquí abajo parece una tumba. Un pozo profundo y oscuro. Eso mismo dijiste la noche que te encontré. Tiene una forma extraña. Parece un arco que salta por sobre todas las miserias humanas. Sí. Los que viven en la zona roja lo ven con envidia. Porque es el camino que lleva la ciudad. Un camino. Como un arco iris de esperanza y de luz. Que conduce a otra vida. Más libre y más hermosa. Las campanas. Llaman a misa de Alba. A misa de Alba. ¿A dónde vas? Las campanas. Las campanas. Así. Las campanas. Las campanas. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Gracias, Dios mío, porque en tu infinita misericordia te has compadecido de mí. ¡El padre Miguel! ¡Gracias! 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 Un camino como un arco iris de esperanza y de luz, que conduce a otra vida, más libre y más hermosa. ¡Gracias! 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 ếm